Llevábamos mucho tiempo detrás de esta iniciativa. Para nosotros era importantísimo dar oferta a todos aquellos estudiantes o ciudadanos que deseen disfrutar de estos 90 puestos de estudio de los que va a disponer en el centro de la ciudad. Y la verdad que el firmar este convenio y por fin ver la luz a una iniciativa tan esperada pues es para nosotras un orgullo. Un orgullo porque como bien sabes este gobierno ha apostado por ampliar la red de aulas de estudio por los barrios y diputaciones. Llevamos ya seis y vamos a seguir creándolas. ¿Para qué? Para que estudiantes y los habitantes de Cartagena que vivan en barrios y diputaciones puedan tener su centro también para estudiar, para leer y para potenciar y hacer ciudadanos libres que cada vez lean más y tengan más capacidad de autocrítica. Pero también para nosotras era importante adquirir y poder tener uno en el centro de la ciudad y este convenio recoge el poder utilizarlo, esos 90 puestos, y también el convenio contempla y recoge el disponer de 25 días pues el salón de actos que nos va a servir al Ayuntamiento para darle también vida a esa frenética actividad cultural que ha caracterizado al Ayuntamiento de Cartagena y que ahora afortunadamente conforme se van flexibilizando las medidas anti-Covid Cartagena poco a poco va recobrando la normalidad. No solo estudiantes sino cualquier ciudadano o ciudadana que quiera venir a esta impresionante sala con un trasfondo de una biblioteca que aparte se puede venir a leer los apuntes que han tomado ese día o a consultar el importante fondo bibliográfico que tiene esta biblioteca. Y entonces hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena para que pueda estar abierto de martes a viernes, los sábados por la mañana, este centro de estudio y lectura tan importante y ubicado en el centro de Cartagena y en un edificio realmente espectacular. Nosotros estamos contentísimos de la colaboración con las administraciones públicas porque creo que el volumen o la importancia de los edificios y este es uno de ellos, de los más importantes que tiene la Fundación pues pueda estar a disposición del público en general y en esa línea vamos trabajando. ¡Gracias!